¿Cómo se trata el Parkinson? El tratamiento médico del Parkinson está basado en unos medicamentos que aumentan la dopamina cerebral. Estos medicamentos en las fases iniciales se administran por vía oral, pero en fases más avanzadas a veces las administramos por vía subcutánea o incluso por vía intraintestinal. En fases avanzadas tenemos también terapias quirúrgicas como la estimulación cerebral profunda. Este tratamiento consiste en la implantación de unos electrodos en el cerebro conectados a un estimulador eléctrico. Este tratamiento ha tenido un impacto muy importante sobre la calidad de vida de los pacientes, pero hay que utilizarlo exclusivamente en aquellos pacientes en que el tratamiento médico por vía oral no es eficaz. Conviene recordar que las terapias complementarias como la fisioterapia, la rehabilitación o la logopedia, por ejemplo, son también muy útiles y necesarias para un tratamiento integral de la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!